¿Qué onda gente? Hace tanto que no grabo un video para este canal que de verdad que me siento raro Pero hoy lo amerita Hoy vuelven las bromas Ah caray, eso si me interesa Ya sabrán que mi sobrino Ángel se creó un canal de Youtube hace poquito Se llama creo que Ángel Gamer, se los voy a dejar en la descripción El chiste aquí es que él acaba de ingresar al mundo de Youtube Ya llegó a sus primeros mil suscriptores Y amigos, no podemos dejarlo así sin bienvenida Tenemos que darle una buena bienvenida Así que hoy se viene bromita para Ángel amigos Ahora si viene lo chido Ustedes ya lo vieron en el título Pero de igual manera les voy a explicar Esto que tengo aquí es el álbum del mundial Ángel es muy aficionado al fútbol Ángel le gusta muchísimo el fútbol Tiene un álbum del mundial Y pues está tratando de llenarlo Pero pues la verdad que está muy difícil A mí yo este año no quise llenar ningún álbum Pero se me ocurrió una bromita Fui a comprar un álbum y unos sobrecitos Le voy a decir que le tengo una sorpresa De que le compré unos sobrecitos Compré como 10 sobrecitos A ver cuáles cartitas le faltan Y le voy a decir que se las voy a regalar Vamos a estar con su álbum Ahí poniéndole las estampitas y todo Y en un momento en el que él no se dé cuenta Le voy a cambiar el álbum por este que está nuevo Y en su cara lo voy a romper Él va a pensar que es el suyo Estoy aquí arriba más o menos asomándome Y en silencio Porque en cualquier momento puede pasar Cuando no se dé cuenta lo voy a romper en su cara Se va a enojar amigos Se va a enojar muchísimo Porque a él le encanta esta cosa Así que acaba de llegar de trabajar Le voy a hablar y comencemos Que no me vea el álbum Porque se va a enterar Se va a enterar Ahorita nos vemos amigos ¿Qué onda gente? Aquí estamos otra vez en el canal Y estamos aquí con Ángel Gamer La primera vez que presentamos a Ángel Gamer Con su cara así El presente aquí Para todos ustedes Ángel preséntate Diles algo a la gente que te conozca Hola Es un poeta Es un poeta Te tengo una sorpresa Ángel Yo sé que a ti te gusta mucho esto Estuve buscándolo por muchos Oxxos Y muchas tiendas Y no encontraba Te tengo como 50 mil sobrecitos del mundial ¿Te acuerdas que ayer te preguntaba Si ya lo habías llenado? Tengo estos y muchos más Los compré de súper exclusivos Y aquí tienen que estar las mejores Así que tráetelo Se viene amigos Vamos a llenar el álbum Listo amigos Él ya se fue por su álbum Él no tiene ni idea Por eso hice la intro dos veces Él no sabía que ya había empezado Entonces él ya se fue por su álbum Sí vamos a empezar a pegar las estampitas Pero de repente alguien le va a hablar Se va a ir Y cuando vuelva Le voy a estar con su álbum así en su canal Rompemos Aquí la cómplice A ver aquí ya nos trajo su álbum Vamos a ver cuáles tiene Y cuáles le faltan Y cuáles nos salen aquí Lo más importante A ver Ángel Enséñanos cuáles tienes Mira esta es de las más difíciles ¿no? Estas son las que tienes repetidas No esa es una Es que no he pegado ¿Por qué no los has pegado Menso? Me da huevo ¿Ya tienes a Messi? ¿No lo tienes? Pues está en uno de estos Ángel No, no tengo ¿Tienes a Cristiano? ¿Cuáles son los más difíciles? Los extra No pues tú no sabes ¿Quién es de México? ¿No tienes a nadie de México? ¿Ni siquiera aquí? No No Ángel A ver Vamos a abrir el primer sobre ¿Cuál quieres abrir primero? Listo A ver Se rompan las cartas Una por una No las abras todas así de putazo Parece a ti Mira En el color Sepa Sepa Y sepa Vamos a hacer un reto Vas a escoger uno de estos Y lo vas a romper a la mitad Todas las cartas No sabes cuáles tienes Coge uno Si ahí te hubiera salido Messi O uno importante Te la pelas A ver Ábrelo Rómpelo a la mitad ¿Lo rompo así? Sí, así Sin verlo Además yo lo quiero romper Amigos Vamos a romper este sobro a la mitad No sabemos cuáles tiene A lo mejor está Messi aquí Quiero que vean su cara de sufrimiento Amigos Cuando lo estoy rompiendo Tiene una cara de sufrimiento Extrema Pues tiene algo valioso Es como si le dolieran el alma Ahí va Está llorando amigos Está casi llorando A mí no me importa Pero vamos a ver cuáles tenía No sé cuáles No sé cuáles No sé cuáles Creo que no era ninguna importante Porque no hizo ninguna reacción así Es que hay una manera de estrenciar Ya puedes seguir Aquí está el primero Primer mexicano que le sacamos Yo voy a abrir uno Oye salen bien caros Cuando yo llenaba mi álbum Me costaban 5 pesos Los pinches sobrecitos Y ahorita cuestan 20 pesos Pues es que yo no los conozco Pero no siento que sean importantes La verdad Yo nomás estoy esperando que salga Messi Stephen Tiago Mira que es de Brasil Matías Uruguay Abre lo que dice cromos Los sobres son diferentes Aquí miren Dicen cromos ¿Y los de cromos qué tienen? Tienen un poco de recorso ¿Y si rompo una de cromos? Mira hay una dorada No, no los conozco Solo salió Francia Aquí hay otra de cromos Vamos a romperla a la mitad Uy no, yo no conozco a nadie Pero velas pegando O velas separando Uy no, creo que no nos va a salir Messi Creo que te están hablando ¿Hablan? Ande A ver ven mientras yo lo voy peor Mi corazón tiene pura maldad Aquí la tenemos amigos El nuevo El nuevo El nuevo Ay viene, viene, viene ¿Quién es? Yo ¿Quién es yo? El más O vas a romper el álbum La verdad es que te lo quería robar ¿Quién lo robó? ¿Dónde está el mexicano? Quiero pegar al mexicano Ya lo viene Es juguna en la América ¿Qué importa? ¿Quién es la América? O sea, a mí ¿Qué me importa Que haya jugado en la América? Como dice el bicho Árbol que no es retorcido Que chique a su madre la América ¿Pero si es esto? Ay, que se me rompió Métor, no seas gacho Ángel Ángel, se me rompió Ángel, se me rompió por accidente No Ángel, se me rompió por accidente Ángel Amigo, se me rompió por accidente su álbum Ángel Ángel, ya deja de gastar tu dinero en esas chingaderas No es así para nada ¿Sabes todo el dinero que te has gastado aquí? Te he comprado como... ¿Qué tan importante era esto para ti? ¿Llenarlo? No, esto que tenía ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Eso es que te vas a enojar vos? ¿Te vas a enojado? ¿O qué crees? ¿Va a llorar? Me vas a parar, me vas a parar No pareces enojado, amigos No pareces enojado Es tu bienvenida Tu bienvenida porque ya eres youtuber ¿Estás seguro? Esta es tu gran bienvenida ¿Qué te pareció, Ángel? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Que me voy a llorar ¿Estás enojado? ¿Quieres llorar? Quieres llorar, amigos Quieres llorar, pero como está en la cámara Como está en la cámara ahí, no llora ¿Quieres llorar? Di la verdad No me voy a vengar, no sabes ¿Por qué te estás riendo? ¿Estás enojado o no? Mientras me hacías esto, ya planeé algo que te voy a hacer Tengo miedo, tengo miedo O sea, que no te importa que lo haya roto Mira, va a costar más lo que te voy a hacer a ti Yo pensé que te ibas a enojar Pues si te ibas a ayudar ¿Crees que no? Pues golpeame o algo No puedo pegarte Yo que lo conozco, le veo en su cara las ganas que tiene de golpearme y hacerme algo Lo conozco O sea, su carita de ángel Se llama ángel, pero no es un ángel Tiene muchas ganas de golpearme y hacerme cosas Pero lo que no sabe es que se vienen bromas todas las semanas Con todo Y vas a aguantar, José Porque ya estás aquí ¿Y sabes qué? Era una broma A ver, ¿ahora qué piensas? Que me voy a vengar todavía ¿Ahora qué piensas? Mira, estúpido Ahí están todos los pinchos cartas O sea, si era nuevo Me voy a vengar ¿De qué piensas a vengar si no te hice nada? Estaba enojada Estaba enojada la niña Bueno, amigos Esta fue su broma Yo pensé que iba a reaccionar más feo Que se iba a enojar Que iba a llorar Que me iba a golpear Pero bueno, él sabe que no me fue a de golpear Por eso no lo hizo ¿Algo que decir? Quiero que me lo pases Eso dice Es la primera vez que Ángel Ah, no, es la segunda vez Tercera vez No sé que Ángel sale en el canal Pero es la primera vez que lo presentamos como Ángel Gamer Ya tiene mil suscriptores Ya es youtuber Así que espero les haya gustado esta broma Esta es la primera broma que le hacemos a esta niñita Y esperen que se viene una broma al Tachuelina El Tachuelina ahorita no está Y cuando regrese le vamos a hacer una muy buena broma Mira, voy a hacer una broma Y yo te voy a hacer una broma Así que amigos, aquí está su álbum completito No le hicimos nada Así que no empiecen a llorar ustedes también Amigos, hasta aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Dejen su like para más bromas Dejen un comentario aquí abajo Para que me digan qué bromas quieren que le haga a este A Tachuelina, a mi mamá, a mi papá, a mi novia Quien sea que ustedes me digan Así que nos vemos en el próximo video Bye Tachuelina